Estamos contentos porque ya terminó la primera etapa del año, que es la pretemporada, tanto en Inferiores como en Primera. En Inferiores arrancamos el sábado pasado, de local contra López, y bueno, ya tiene continuidad todos los fines de semana. Y esperando el plato fuerte, si diría, lo que es la Primera División, con reserva, que arranca este domingo. La verdad que estamos muy contentos porque se hizo una buena pretemporada, tanto en Inferiores como en Primera. En Inferiores arrancamos el 15 de enero, y bueno, estamos trabajando ahora a full. Y con Primera ya habíamos arrancado el 15 de diciembre, haciendo un sondeo de jugadores que venían de afuera, ver qué chicos contábamos y demás, y bueno, ahora con toda la expectativa que arranca el torneo. Ya habíamos hablado un poquito en diciembre, me acuerdo, bueno, hay mucha expectativa con lo que va a ser este año. En Inferiores porque la VAR está muy alta, por lo que se hizo el año pasado. Y en Primera también porque la intención seguramente sea mejorar lo que se hizo el año pasado, con Mauro, que es un chico de la casa. Sí, con respecto a Inferiores, la verdad que tuvimos un año pasado espectacular, ya sea en la parte deportiva, que bueno, clasificamos con todas las categorías en el segundo torneo, y con dos categorías en el primer torneo. Tuvimos la suerte de salir campeón con quinta división, donde bueno, no se lograba esto desde 29 años atrás, así que la verdad que fue muy lindo, muy emocionante. Pero bueno, tenemos que dar vuelta la página, empezar de cero, un año complicado, un año de, bueno, vinieron chicos, algunos se fueron, hay renovación en todos los planteles, eso pasa generalmente siempre. Y bueno, ahora arrancando, ¿viste? Y bueno, ver cómo decís vos, la bala está muy alta, pero bueno, yo sé que no siempre va a ser así, ojalá, ojalá que tengamos un año muy parecido a lo que fue el año pasado, pero bueno. Nosotros, la idea nuestra es estar en competencia permanente con Inferiores, que los chicos estén bien, que seamos competitivos, que estemos bien y que estemos a la altura de circunstancias. Con respecto a Primera, bueno, lógicamente, hay un cuerpo técnico nuevo, y siempre que hay un cambio, hay expectativas nuevas, las cuales estamos muy contentos de cómo se trabajó, como te decía antes, la parte de la pretemporada. Y bueno, ahora viene la competencia, que estamos esperando a ver el domingo qué pasa con la apertura en López, y después, bueno, el segundo partido acá, el clásico contra Central, que también ya tenemos la expectativa de ese encuentro. Estamos, la verdad, que muy contentos, muy expectantes, y bueno, con toda la ansiedad lógica de una semana previa. Bien, venimos al club, después de algunos días que no veníamos, y vemos renovado el club, lo vemos lindo, vemos estas tribunas nuevas que han inaugurado. Bueno, seguramente que eso también hace que el club crezca. Sí, la verdad que desde que está la nueva comisión directiva, la subcomisión de fútbol, tanto mayor como infantil, se ha renovado el estadio, se ha renovado el complejo. Hoy tenemos tres canchas para trabajar, inclusive una cancha más chiquita que estamos haciendo para la escuelita. La verdad que el que viene al Deport lo ve cambiado, lo ve lindo, siempre hay buena onda de toda la gente que viene. Y bueno, ese es el objetivo que también teníamos más allá de lo deportivo, también cambiar un poco la imagen del club, que por ahí estaba un poquito, lo digo, devastada, pero sí estaba atrasada en algunas cosas y bueno, con mucho esfuerzo, la verdad que mucho esfuerzo, porque la verdad que hoy en día estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos haciendo constantemente cosas nuevas y siempre hay algo nuevo para ver y que la gente te lo hace notar. Y seguramente que suma la comodidad de los profes, la comodidad de los chicos, que es lo más importante, Walter, que puedan trabajar bien. Sí, lógico, eso es fundamental para cualquier técnico, en este caso yo que soy coordinador, bueno, destinar cada grupo de trabajo en las distintas canchas, que tengamos luces, que tengamos todas las cosas que necesitan, pelotas, conitos, o sea, soga, la verdad que estamos muy contentos, inclusive también con la escuelita deportiva, los chiquititos que también tienen todo el material y la verdad que se trabaja muy bien. Estamos contentos por eso, creo que hay comodidades y eso es importante para, como te dije antes, para cualquier profe y sobre todo también para los padres que vienen, generalmente los chiquitos se quedan a ver los entrenamientos y están contentos porque hay pechera, hay arquito, o sea, está todo disponible para que los chicos la pasen bien y aprendan. La última que te hago, Walter, desde lo deportivo, bueno, se hablaba del tifoncito en su momento, de si se iba a hacer, si no se iba a hacer, de cuándo iba a ser, y bueno, ya me decías que tienen fecha, está todo preparado y seguramente también estas obras tienen en cuenta también la importancia del torneo. Sí, bueno, la verdad que sí, ya tenemos notificadas de la Liga de Esplancina la fecha, 16, 17 y 18 de agosto, estamos ya arrancando a trabajar, porque bueno, este año le agregamos una categoría más, van a ser 7 categorías, perdón, 6 categorías, la verdad que es otro desafío que también que no hemos propuesto, habíamos arrancado con 4 categorías, el año pasado 5 y ahora metemos una más, y bueno, como te decía antes, el complejo está lindo como para poder hacerlo, y bueno, esperemos que salga todo bien como las otras 2 ediciones anteriores. Este año con un poquito más de expectativa, porque viene más gente y bueno, y por ahí más equipo, así que bueno, estamos ya empezando a trabajar con la subcomisión de fútbol y bueno, con los papás para que todo salga lindo. Cosmo, da. Baja. Baja, baja. Baja, fixa. Baja, a Baja.